Voy a presentar ahora aquí un amigo que va a contar un chiste, se llama Fernando, y Fernando cuando quieras por favor Entran cuatro moros a un restaurante, pero con su chilaba, su turbante y todo fantástico Bien vestidos, limpios, impecables, y el camarero llega y dice Buenas noches, ¿qué van a comer? Yo no morisco, este morisco, sí ya veo que soy morisco, pero ¿qué queréis cenar? Yo morisco, este morisco, este morisco, pero sí que ya veo que soy morisco, coño ¿Pero qué? ¿Queréis la carta o qué queréis? ¿Menú o qué queréis comer? Morisco, yo morisco, gomba, longostino, y salta el otro más pequeño y dice Percibe, 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 percibe Ya está ¿Es verdad? No lo he entendido al final Sí, a ver, pero díos El Ebra, explícame lo porque no lo he entendido, ¿cómo era al final? Para inteligente Para inteligente ¿Me lo puedes desplaticar por favor, José Antonio, cómo era al final? Explícale, Antonio, explícale Lo de Percibe no lo entiendo Pues tanto, un marido Ánimo ¿Un Percibe qué es un Percibe? ¿Qué es un Percibe? Es un morisco, un morisco Es la hostia Bueno, lo dejo aquí porque es una ruina Álvaro, álvaro Álvaro, álvaro